Criptos, criptos, criptos Las criptos vistas desde afuera parecen algo ultra complejo, ultra exclusivo Pero si miramos de cerca I'm gonna show you how to make your own cryptocurrency coin in less than 15 minutes It's very easy to make a cryptocurrency, it's very easy to market, to buy reddit posts And today we will be creating our own cryptocurrency in under 10 or maybe even under 5 minutes Ding ding ding, así es Es ultra fácil crear una criptomoneda, o mejor dicho, un token, y hacerlo circular Basta con saber un poco de código y saber hacer el copy-paste del código de alguien más Chiste de programador Malísimo Existen muchísimas criptos hoy Cada día nace un niño y a la par una nueva y prometedora criptomoneda Sí, así de frecuente De hecho, científicos afirman que las criptomonedas constituirán los próximos signos del zodiaco Eso que acabas de decir, Ale, es re de Bitcoin Cash Mal Ay, 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 esperen, esperen, eh Me llegó una notificación Kim Kardashian subió una historia ¿What? ¿Chiques, les gustan las criptos? Esto no es consejo financiero, pero... ¿Oyeron de Ethereum Max? No tengo idea, Kim, pero si vos me lo decís, lo voy a comprar Y mi vida cambió para siempre Kim Kardashian, Floyd Mayweather, y former basketball star Paul Price A ver, a ver, ¿qué pasó? Hola, social queride, y bienvenide a un video más Sí, 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 en mi canal Arra, que era obvio Que guay que era su canal Y en el capítulo de hoy veremos Cripto y Confusión Título digno de una película de Tarantino Si fuera director de cine clase C ¿Question mark? En el video de los Montaner y la secta Vimos qué tanta influencia tiene el influencer Mediante la relación parafílica que entabla con el espectador Y si no lo viste, miralo y volvés Porque sos mi sumisa, primero que nada Y segundo, así entendés todo más a fondo Y quedate hasta el final en este video Porque la cosa se pone Picante Iván se llama mi editor, Iván Tiene que elegir una de las 15 tomas que acabo de hacer Espero que no le haya dolido El influencer por sobre el espectador Tiene demasiado poder Demasiada influencia Este poder puede usarse para cosas buenas Y para cosas muy malas Cosas buenas como accionar por el bien de una causa social comunitaria Y cosas malas como ser parte de una estafa Las estafas en el mundo cripto son bastante corrientes Como que te gosteen Ah, seguía con ese tema, la tenía con que la gosteen Esto no quiere decir que las criptos sean malas igual, eh Simplemente que la gente está desinformada Y es muy fácil de engañar Por eso hoy voy a intentar brindarte información Y un poco de historia Para que no te caguen en este bello y hermoso mundo de las criptos Pero antes necesito que me dejes tu like Y un comentario acá abajo Diciendo cuál es tu cripto favorita Porque ustedes lo saben mejor que yo, gente Algoritmos Y me están ayudando la verdad que el video se mueva Arranquemos Posdata Quiero decir, para protegerme legalmente Que esto que les voy a leer es todo alegado Porque hay big names, chiques Y me da un poco de miedo Pero bueno, solo saqué otra fuente De última denuncian a los demás, ¿dale? Dale Bueno, por ser este día Hoy vamos a tener sorpresas Ay, hermoso Allá a principios de 2017 Comprar un bitcoin entero salía mil dólares Mil dólares En diciembre de ese mismo año Un bitcoin entero salía 13.000 Un aumento anual del 1300%, literalmente Una guasada Una guasada Ahí la media enloquece Empiezan a hablar de qué son las criptos Qué es un bitcoin Qué es la blockchain Se come la blockchain Porque tiene nombre de chocolate Y aprovechando todo ese revuelo Nacen Las icos Ay, eso fue re Tomás García Ico significa Initial Coin Offering O sea, oferta inicial de una moneda ¿Qué hace una empresa que está por lanzar su moneda? Valga la redundancia No toda Ico es una estafa O sea, la mayoría de las empresas Realmente creen en su producto En su moneda Crean su ecosistema Y militan una buena causa Pero hay algunas icos Hay algunas icos que digamos Bueno, son un puto desastre Las icos maliciosas Apoyan sus bases En un sistema llamado Pump and Dump Como esa canción de Black Eyed Peas Pump It No, mentira Algo así en español Como subirla y tirarla O Si jugaste alguna vez en impral ya Ponerla y sacarla ¿Sí? Pero ¿Cómo funciona? Como tomar MDMA funciona ¿A qué decir? Ay, no Para que esto funcione Necesitamos un par de cosas Un par de cosas que explicaré Con un ejemplo Un ejemplo Que creo que pasó desapercibido En ese entonces Seeding Labs Token ¿Cómo se crea una ICO? Paso 1 Crear una criptomoneda Seeding Labs es una empresa Que vende celulares Que salen 17 mil dólares Sí, no es joda Chequealo 17 mil dólares Y cree que la privacidad Y la seguridad del usuario Debe ser la prioridad máxima Al momento de crear los mismos Lanzan un primer modelo El diseño está muy bueno Pero no les va bien En el mercado para nada Deciden entonces Crear una moneda Llamada Seeding Paso 2 Promocionar la moneda Fuertemente O el emprendimiento Fuertemente Haciéndole buen marketing Pero ¿Cómo? Poniendo figuras relevantes De la época A promocionarte Pagándoles fortunas Por hacerlo Figuras como No sé Messi Pero no cualquier Messi Un Messi Que nos hizo entrar de milagro Al mundial 2018 Dos meses antes de promocionarte De ese Messi Estamos hablando Paso 3 Vender la mayor cantidad posible De monedas Messi anunció ser colaborador De esta empresa El 1 de diciembre de 2017 En Instagram Y el 7 de diciembre de 2017 En su Facebook Para ese entonces El Instagram de la marca Promocionaba fuertemente Que iba a lanzar una cripto Que vos podías comprar Y ser así parte de la movida Para crear un celular nuevo Y si Messi es parte ¿Por qué yo no lo sería? De hecho, fan fact Si vas al posteo de Messi En Instagram Hay comentarios que son recientes Alto flash O sea No tiene nada que ver Los comentarios con la cripto Pero Pero Alto flash Hay una preventa Unos días después Del anuncio de Messi Y el token Se empieza a vender A lo loco La condición de compra Era medio rara Si te fijabas Venta de tokens Fijaros O sea Esto es lo que hablábamos antes Si a la hora de comprar tokens Lo hacéis el primer día Ganaréis mil tokens Pero estos son Sin garantía O sea En estos no te devolverán El dinero Si pides la reclamación Antes de los 60 días En caso de querer el retorno De estos tokens Te darán simplemente la mitad Fijaros Bueno Aquí está todo explicado Pero 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 Sin importar que La cripto Se vendió Y se vendió Y el 26 de este mismo mes Anuncian que se llegaron a recaudar 156 millones de dólares En la preventa Un montón Y el 28 del 12 O sea Dos días después Lanzan al público La moneda Para que se pueda comprar Por fuera de este Presale Que vale Para ese entonces 0,6 centavos de dólar Ahora el público La puede comprar Sin todas las condiciones De la preventa Y ya sé que 0,6 centavos Parece poquitísimo Pero situémonos en el contexto O sea 2017 Estamos viendo en vivo Como Bitcoin se va Al recarajo En la mente colectiva Con todas las criptomonedas Esto puede pasar Paso 4 Que el hype Haga que el precio de la moneda Se vaya a las nubes Como vemos en el caso de Seeding La moneda Hasta un mes después De ser lanzada Y a dos meses De haber sido anunciada Lo único que hace es Subir Ser más cara Ser más cara Y ser más cara Y que cada vez sea más cara Significa que hay gente Que está invirtiendo Desde que salió la moneda A 0,6 centavos Pero también significa Que hay gente Invirtiendo fortunas En su punto más alto O sea Cuando la moneda Vale 3 dólares Con 40 centavos Y hablamos de gente Que invierte ciegamente Mucha plata O todos sus ahorros Porque ve el sponsor de Messi O lo oyó O porque vean alguna noticia Que dijeron Que Leo DiCaprio Fue un evento De estos celulares Hace unos meses Eso merece un gran Hashtag Relaciones parafílicas Señora Señor Señore ¿No coincide usted conmigo? Andá a ver el video Si no sabés de lo que te hablo Te lo dije al principio De ahí hasta un mes después La moneda Sube Sube Y sube Hasta que no sube más Y muere Como la cantidad de seguidores míos En Instagram Seguime en Instagram Bah Mejor seguime en Twitter Ay Hermoso Paso 5 Caos La gente ve que la moneda cae Quiere recuperar la plata Pero no puede Porque no sabe cómo Más hace 4 años atrás gente O recupera la plata Pero ya se desplomó demasiado el precio Y te quedás con un 50% de lo que invertiste Un 20% O nada Si llegaste muy tarde Y no me malentiendan El celular que buscaban hacer con la inversión Se hizo Pero la gente que invirtió No ganó nada Y esto pasó con Sidney Labs y Messi En 2018 Pasó con Ethereum Max Y Floyd Mayweather Y Kim Kardashian En 2021 Y va a pasar acá en Argentina Este 2022 De la mano de 2 Cryptos Ultra Dudosas Que están promocionadas Por personas Nefastas A mi parecer Por el mero hecho De promocionar estas cosas Muchas de la tele Hay un par de influencers También Y no hablo de Soy Cash No hablo de Soy Cash Que de eso Yo hablé en otro video De eso Y les dejo la tarjetita Google Link No les quiero tirar un centro Pero digamos que si digo coin Más una X O si digo vaya coins Podría estar tirándoles una pista Ay Ale Pero ¿Cuánta influencia puede tener Messi O Kim Kardashian? Qué duda rara que tenés Pero dejame que te cuento Respecto a Messi Y Sidin Dos puntos La empresa había sacado un celular Previo a este que buscaba financiar Que había sido un fiasco Había tenido muy pocas ventas O sea A nivel dispositivo Se veía piola Tipo tenías hasta una Call Wallet Para llevar tus criptos A todos lados Pero el precio boludo 17 mil dólares Por un celular Me parece un montón Un montón Y si te fue mal Con tu primer producto ¿Qué tanto capital Puedes llegar a levantar Con un segundo proyecto? No tenés ningún tipo de aval Ni confianza ahora No creo que alguien Que invirtió Vuelva a invertir Porque perdió Ahora Si lo ponemos a Messi A promocionarnos Tal vez podemos llegar A levantar entre el público Más o menos 150 millones de dólares Parece un buen número ¿No? Respecto a Kim K Y Ethereum Max Dos puntos En 2021 Un montón de ICOs Volvieron a surgir Pero ¿Por qué? Porque hubo un boom En el precio de la mayoría De las criptos El año pasado Y todos hablaban del tema Y de que era fácil Ganar plata Y de que encontrar La próxima gran criptomoneda Y ara, y ara, y ara Muy 2017 todo Boludo Ay boluda Es muy de lunes solana Esa acotación Ay Dios Necesito que haya Un horóscopo de cripto Boludo Sería re gracioso Vos si sos de acuario Sos Ethereum O sea Y si sos Leo Sos Dog ¿Me entendés? Sería buenísimo Ahí Ethereum Max Toca la puerta Y dice Hola Permiso A esta cripto No la conocía nadie Si te metías en la página Y leías el whitepaper Te das cuenta De que estaba Todo bastante flojo Y además O sea Side note ¿Cómo te vas a llamar Ethereum Max Y ser algo legítimo Sin siquiera tener Nada que ver Con Vitalik O con Ethereum? Al token entonces Lo promocionan Varias celebridades Entre ellas Kim Kardashian Y Floyd Maywater Que Vato Floyd Promociona esta cripto Vistiendo el logo Cuando va a luchar Contra Logan Paul En un match de boxeo O sea Su contrincante Es Logan Paul Sí El filmamuerto Logan Paul Que tiene un público Mayormente adolescente Y altamente influenciable A esa gente Y a más Le llegó El hashtag No consejo financiero Gracias a las publicidades De estas personas La moneda Alcanzó Su precio máximo Histórico De 0,0000863 A poco tiempo De ser anunciada Un precio 1370% Mayor Con respecto Al de su lanzamiento Que era de 0,0000005875 Por unidad Que aunque parezca Poquitísimo Es un montón De plata Es un montón De plata Les juro Oye Oye Despacio Cerebrito O sea La moneda Tenía un volumen De 11 millones De dólares Cuando arrancó A funcionar Floyd Y Kim La promocionan Y ahora Tiene un volumen De 110 millones De dólares Diariamente Un montón Pero después Del subidón Se fue todo Al carajo Y acá Hay una foto ¿Ven cómo sube El precio? Y después ¿Cómo baja? Bueno No bueno Perdón Me equivoqué Esa foto Es de la criptomoneda De Silling Labs Es esta Esto es Ethereum Max Así se ve Pero se dan cuenta De que son iguales Son iguales Es lo mismo Mismo sistema Mismo operatoria Sube baja Celebridades Pum Así que sí chiques Así son las icos maliciosas Eso es Un pump and dump Y esto es Art Attack Pero ¿Cómo sabemos que Kim K fue responsable en gran parte de esto que pasó? Porque le hicieron un juicio Alguien le hizo un juicio a Kim K, ¿pueden creerlo? Le hicieron un juicio Y en el juicio se tuvo que hablar de métrica Se tuvo que hablar de conversión Y ahora vamos a leer un poco porque está interesantísimo Si se tiene en cuenta Si se tiene en cuenta que la influencer posee 251.000 millones de seguidores en Instagram En ese momento Se habla de que fue la promoción financiera con el mayor alcance de audiencia en la historia La encuesta encontró que el 21% de los adultos de Estados Unidos Y casi la mitad de los dueños de cripto Vieron este anuncio Escuchen esta parte Y no solo el alcance fue tremendo Sino que también la llamada a la acción de los mismos Ya que el 19% de las personas que vieron el posteo Invirtieron en la moneda 19% boludo Eso es más que toda la gente que habita en Capital Federal Si te lo pones a pensar Y como dice Adelante 20% de la gente de Estados Unidos mayor vio eso ¿Cuántos son? Tipo deben ser casi la misma cantidad que la población argentina boludo Entonces, ¿cómo hacemos para ahorrarnos el mal trago e invertir bien? ¿Cómo no caemos en esto de las icos maliciosas? Primero que nada, no te apures Segundo, te metes a Google y escribís El nombre de la cripto que están promocionando Y al costado pones estafa o scam Que es estafa en inglés Y lees los artículos que te salgan Y si te salen artículos en inglés Con Google los podés traducir Tercero, chequeé con alguien que sepa de cripto Tu amigo que le interesa de scripto Le manda la cripto y te dice ¿Esto está raro? No inviertas, ¿ok? Y ahí recién te fijás si la querés comprar o no Hay otras cosas adicionales que podés hacer Como leer el proyecto de la criptomoneda O leer el white paper O leer el protocolo o lo que sea Pero yo sé que eso puede resultar engorroso Para un montón de gente O ya se asustan por el mero hecho de White paper, ¿qué carajo es eso? Y no lo leen Porque por ahí no se entiende nada Así que nada Igualmente Mínimo Hagan los otros tres pasos que les dije ¿Sí? No apurarse Googlear y charlar con un amigo ¿Ok? Esta gente se aprovecha del fomo que tenemos La ansiedad y las ganas ciegas De hacer guita porque sí Y rápido Pero que el factor psicológico no nos gane Si yo vivo con ansiedad No puedo hacer que alguien me gane Por manipular esa ansiedad ¿Se entiende? Como seamos más fuertes que eso Respiramos Pasamos la información del lóbulo reptiliano Hacia el lóbulo frontal Esperamos como el perro ese del GIF Que se prende fuego a la casa y toma café Y recién ahí decidimos si comprar o no ¿Sí? Pero no nos apuremos El peor error que podés cometer es apurarte Como último recuerden Acá en Argentina Esto de las promociones de criptoestafas pasa Y pasa mucho Mucho Seguro sepan de quiénes hablo Pero hay dos monedas que veo dando vueltas hace un tiempo Promocionadas por la gente de la tele Y un par de influencers Que son una clara estafa Un claro pump and dump Un ponele y sacala Un te vas a quedar sin tus ahorros Si metés la plata acá No seas estúpido En su momento Lo voy a contar porque soy buena En su momento Y acá me voy a hacer la buena Pero sí A mí me contactaron para que promocione una de estas criptos ¿Y saben qué? Querían pagarme más de un millón de pesos A mí Que no tengo tantos seguidores en Instagram Como la gente que sí Terminó por promocionar esa cripto ¿Cuánto le están pagando a ellos? Y no son víctimas del desconocimiento de estas personas Porque con preguntarle a alguien Que sepa mínimamente de criptos Te va a decir que por ahí no es ni en pedo Ellos son cómplices De la gente que te está estafando Son cómplices No se olviden de eso Y no compren por comprar Cuídense y cuiden su dinero ¿Sí? A última cosa ¿Me suben una historia? Ahí con esto vamos a hacer 100 casi Gracias Me encantó Vayan, me siguen en Twitter En Instagram Y nada Nos vemos Como dice Poxy Club Comprate un Blackberry Y chequea la info de tus criptos Salud Flaca Comprate un Blackberry No es por mí Es por vos Comprate Flaca ¡Gracias!